Y con la información desde Santa Cruz, porque a momento de justificar la flexibilización en los horarios de circulación, la alcaldesa interina, Angélica Sosa, aseguró que la curva epidemiológica en Santa Cruz está en descenso. Hoy los estudios de epidemiología nos dan la garantía que ha bajado la curva, que este esfuerzo y sacrificio que hemos hecho durante 22 días ha tenido un buen efecto. No quiere decir, por favor, que bajemos la guardia, sigamos con un cuidado masivo, sigamos recibiendo a las brigadas médicas, vamos a masificar las pruebas antígeno nasal para los diagnósticos, para dar los kits de medicamento y seguir con la apuesta que es la ivermectina.